¿Qué tal? Segunda competencia de la segunda semana de noviembre. El título lleva competencia noviembre segunda semana y pues aquí está muy reñida la competencia. Tenemos a Leo en primer lugar con más de 9.000. Tenemos a Aries, no, tenemos a Sagitario con 7.000 y tenemos a Aries con más de 4.000. Así de que el ganador de esta tirada de la segunda semana de noviembre es Leo. Y pues vamos a ver cuáles son los ganadores o las ganadoras que estuvieron participando. Muchísimas gracias con todos los que estuvieron participando en este momento. Muchísimas gracias. Creo que ya se desbloqueó y vamos a comenzar aquí. Ana Ventura. Ana Ventura. Lo estoy haciendo así porque estoy registrando sus nombres. Ana Ventura, pues no más me da las gracias, pero no me dice de dónde es. De todas maneras, está participando como la número 1. Recuerden que de cada lugar, de cada signo, perdón, este es de fuego. Con el subtítulo o el título de competencia noviembre, empezamos con Ana Ventura. Muy bien, continúo aquí. Ana María. Ah, caray. Puras Anas. Ana María. Está también, pues igual, en la misma frecuencia de Leo. Muchísimas felicidades por participar. Aquí. Diana Tellez. Diana. Es la tercera participante. Aquí me da más información, pero tampoco me dice de dónde es. Yo les voy a pedir con todo mi corazón que, por favor, se metan a mi WhatsApp, porque ahí podemos recibir la credencial de identificación para demostrar que son las personas ganadoras. Mi número es signo de más 52, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 5, 5. Tenemos en primer lugar, Ana Ventura. Segundo, número 2. No son lugares. Es número 2. Ana María. Ana María. Tercero, Diana Tellez, que están de ganadoras en Leo. Leo, que es de la segunda semana de competencia noviembre. Continuamos aquí. Jesús Víctor. Me da información, pero no me dice de dónde es. Es sumamente importante para que me pongan, pues, de dónde vienen o de dónde me hablan o dónde están. Por favorcito, es sumamente importante para que yo sepa quiénes son ustedes. Él es el número 4 y se llama Jesús Víctor. Jesús Víctor, por favor. Él es el número 4 de Leo en la segunda semana de la competencia de noviembre. Ese es su título. Y, pues, muchísimas felicidades. Estoy muy contenta porque están participando. Es un equipazazazazo que cuando les digo se pueden meter, empiezan, 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 empiezan. Y eso se me hace maravilloso. Janet Murillo. Janet. Murillo. Muy bien. Esta es otra personita ganadora y ya es la quinta ganadora de la segunda semana de competencia noviembre. Me escucho demasiado repetitiva, pero lo hago con la finalidad de que no se nos escape absolutamente nada. Segunda semana competencia noviembre. La número 1 salió Ana Ventura. Número 2 salió Ana María. Número 3, Diana Telles. Número 4, Jesús Víctor. Número 5, Janet Murillo. Espero que vean este video y en lugar de hablarme por teléfono, ingresen por favor a mi WhatsApp y tengan a la mano su, pues, su tarjeta, su credencial que los identifique. Una identificación del lugar en donde habitan que demuestre que son ustedes sería muchísimo, muy importante para que podamos, pues, salir con esto. Repito los nombres. Quiero que, pues, si ya han escuchado, amiguitas, amiguitos o parientes de estas personas. Personitas, pues, que les comuniquen que de la segunda semana han sido ganadores cinco personas y voy a seguir regalando todo diciembre porque vamos a seguir competencias nuevas. Este, me gustaría su opinión que las que ya salieron, este, pues, sigan participando. Tú sabrás a quién le vas a regalar si vuelves a salir premiada o premiado. Es lo hermoso de estar en esta competencia porque hay muchas cosas que queremos cambiar, muchas cosas que queremos decir, muchas cosas que queremos atraer. Queremos atraer la economía, queremos atraer muchísimas, pero muchísimas cosas y este es el momento. Así de que felicidades estoy, pero muy, muy feliz por estas personitas tan hermosas que siguen participando. Y vamos a seguir, les recuerdo, diciembre también va a haber premios para que se sigan dándole like a la página del Oráculo de Raquel, suscribiéndose, tocando la campanita, compartiendo con sus amistades estas maravillas tan hermosas. Y, pues, sobre todo, pues, que tengamos esta oportunidad gratuita. Todo esto es gratis para que tú estés, pues, recibiendo información maravillosa con los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Y tener la oportunidad de sentirte llena de paz, llena de armonía y todo aquello que tú quieras para ti y para tu persona, pues, es importante que te metas a mi WhatsApp y vamos a seguir adelante, adelante, adelante. Insisto, los nombres maravillosos son Ana Ventura, número uno, Ana María, número dos, Diana Tellez, número tres, Jesús Víctor, número cuatro, y Janet Murillo, número cinco, lo he dicho lento para que todos estemos muy al pendiente de esto. Mi número telefónico para ingresar al WhatsApp es signo de más cincuenta y dos, uno, tres, 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 ocho, cuatro, dos, cero, nueve, cinco, cinco, y vamos adelante y vamos a seguir en la competencia para que todas las personas estén premiadas y vamos a continuar en el momento que se termine de dar todos los participantes y ganadores. definitivamente vamos a seguir regalando en el mes de diciembre para poder finalizar este año y vienen cosas excelentes y maravillosas con estos cambios de puertas que se han abierto extraordinarias. sean puros cambios buenos, puros cambios maravillosos, que tenemos que seguir siendo guerreros o guerreras, sí, y vamos, pero con mucho, mucha fuerza para continuar. entonces, pues los espero, no se les olvide, segunda competencia, segunda semana, competencia noviembre, y el ganador fue el signo, el triduo de fuego con el signo de Leo. muy bien, pues como siempre te digo, te veo a la próxima. bye. 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 Gracias.